Pronto para ti iré muy lejos de aquí Pronto para ti iré muy lejos de aquí Llevando en mi memoria las caricias que yo te di Llevando en mi memoria los besitos que yo te di Los besitos que yo te di Yo me maracharé, ya no me verás Yo me maracharé, ya no me verás Entonces dirá la gente y el aborrecido ya se fue Entonces dirá la gente y el mal querido ya se fue El aborrecido ya se fue ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Agotada mi paciencia te dejo libre por otro amor Agotada mi paciencia te dejo libre por otro amor Te dejo libre por otro amor No sufro, no lloro a causa de tu cariño Al contrario, soy feliz en busca de otro amor No sufro, no lloro a causa de tu cariño Al contrario, soy feliz en busca de otro amor No sufro, no lloro a causa de tu cariño Gracias por ver el video.